La Corte Nuestra Ceden de a poco las protestas en Brasil Yo tenía la esperanza de que la Corte Nuestra Que es una corte muy importante jurídicamente Que es una corte que ha marcado rumbo En lo que es la jurisprudencia latinoamericana Que ha tomado los tratados de derechos humanos Y los ha hecho propios Y los ha convertido en legislación cotidiana para nosotros Asumiera la altura de la situación Y se convirtiera en líder de la democratización de la justicia Tomara la aposta que le entregaban los otros dos poderes Y saliera adelante la corte Profundizando el proceso o lidrando el proceso de democratización Creí que esta corte nos podía dar esa suerte Esa bendición ¿Y en cambio qué hizo? Por otro lado, bueno yo creo que ya lo dije en otra entrevista Está sosteniendo la corporación Porque además el fallo, la lectura del fallo Da idea de mantengámonos así como estamos No modifiquemos nada Finalmente lo dice Volvamos a la ley anterior del Consejo de la Magistratura Sin modificación porque además esta ley Con estas constitucionalidades Es impracticable aplicar El encargado otra vez no declaró Jorge Mangieri Acusado de matar a Ángela Rawson No prestó testimonio por segunda vez Se esperan los resultados de las pericias En el auto del imputado En tanto, los análisis Determinaron que la joven no fue violada Ni tuvo relaciones sexuales Antes de ser asesinada Nosotros nos enteramos el día lunes De un caso positivo de gripe A El chico ya no venía desde el martes pasado al colegio Síntomas de gripe Al principio eso Después nos comunicaron que era positivo de gripe A Brasil Más tranquilo De a poco se va calmando la situación en Brasil Algunas ciudades dieron marcha atrás Pero en San Pablo Se hacen sentir aún las protestas Contra el aumento en el transporte público La presidenta Dilma Rousseff Prometió cambios Y el último campeón de nuestro fútbol Estrena a título justamente en la Copa Argentina Estaremos viviendo el segundo tiempo Por supuesto del partido Entre Talleres y Nubles Nubles y Talleres de Córdoba Pero era un anticipo de algunos de los temas centrales De esta jornada Que una vez finalizado el partido A partir de las 18.30 En el horario especial Estaremos compartiendo En nuestra edición central De Visión 7 Esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!